Y que suene la corona del rey para todo el estado de Calixto, mi compa Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes mi tiempo le dieron, el día que a mansalva y cobardemente Le dieron la muerte Pondilla estuvo un tiempo prisionero, y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde, la muerte encontró Era decidido, miedo le tenían, sus enemigos y la policía A punta de balas lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos Pondilla estuvo un tiempo prisionero, y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde, la muerte encontró Buena palomita, yo dale el mensaje, te vas a Reynosa al lago americano Te cuentas a todos que le han dado muerte, a un compañero y fiel pistolero de Chito Cano Y pura plana Jalisco y la corona del rey, compa Gracias Muñoz Silencio Imágenes Enseñ